Ay, Oaxaca, como te recuerdo, ¿dónde está mi familia querida? Que dispere, se llama la dama, por la potra mejor conocida. Ay, Oaxaca, como te recuerdo, ¿dónde está mi familia querida? Que dispere, se llama la dama, por la potra mejor conocida. Carretera de la doce, tú que ya hiciste su historia, por tus suelos han pasado, varios kilos, varias trocas. Voy a contarles, señores, de la famosita potra. En un pueblo allá en Oaxaca, su madre le está rezando, por una mujer valiente, que se vino pa' este lado. Por el cinco ya la han visto, muy tranquila manejando. Si quieren ganar dinero, tienen que arriesgar, señores. No pregunten qué ando haciendo, pregúntenle a mis patrones. Si ellos me dan su trabajo, yo le cumplo a los viejones. A la virgen de Juquilán, voy a pagarle una manda, por lo mucho que me ha dado, en tierras americanas. Ya me despida de todos, soy la potra de Oaxaca. A la virgen de Juquilán, voy a pagarle una manda.